Se ha sentido como muy coactado y eso marca, marca desde la escuela y marca y se llegó también a lo que después vendría a llamarse terrorismo, que en principio no era terrorismo sino respuesta a una represión que se estaba sufriendo, que es muy distinto, ¿no? Y aquella situación se aplaudía y la aplaudía fue la gente, la gente tonta la diríamos, ¿no? Sí, sí, y se aplaudía el que se pudiera matar a un guardia civil porque vamos más por ello. Admitiendo que hay unas circunstancias de opresión, sería un pueblo al que no le permiten desarrollar su cultura, no se permite que este pueblo se manifieste en todos sus... El estar tratando de liberarse de esa opresión. El párroco de Lemona actual. En el documental de Iñaki Arteta, Bajo el silencio. En el documental de Iñaki Arteta, en esa carretera, hubo un aventado de ETA. Y me murieron dos guardias civiles. No sé si usted conoce ese nombre. Sí, pero no, ya conocer, ¿no? Pero de ahorita sí, de referencias. Vamos a vivir a... ¿Qué quieres que te diga? Aquí hemos vivido situaciones en las que... Si te pones en un balcóral, llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecía o no tenía. Tenías que oír. Aunque a ningún motivo se decía, bueno, nadie merece que tiene una muerte así, que se le mate así. No. Entonces, no sabes a qué atenerte. Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte, estás diciendo que, bueno, está bien. Él es alentado entre las alucinaciones judiciales que acusó al párroco en ese momento. Le ha facilitado información para que se llevase a cabo el atentado. Luego fue al suelto. Pero, ¿qué le parece? Jo. Porque si usted es un circunstancito, yo no conozco el caso. Pero no ha sido solo un caso, un caso individual. No, no, no. A nosotros se nos acusaba de que el seminario era un nido de nacionalistas. Y, claro, cuando dicen nacionalistas, ese es el tiempo negativo. Y yo se da cuenta que más nacionalistas que los españoles, que son excluyentes, no admiten a los vascos ni admiten a los catalanes, diríamos, ¿no? Pues no hay. Todo eso lleva a que una persona decida matar a otra. Esa llama desencadenante... ...porque el primer proceso se puede encender. ¡Actual párroco de Lemona! ...si tal y se fundió. Al tanto no deberían negar, pero ¿dónde está el límite, no? Claro. ¿Y si es tal opresión? ¿Y si es tal opresión? ¿Y si es como tal? Sí, pues sí. Es eso se puede negar. O sea, la opresión del pueblo vato que parece que es una pancata, no es real. ¿Pero qué se está ahí? ¿Es que hoy está? ¿No? ¿Es que hoy está? Era mucho más fácil que salieras protestando la muerte de Metara que protestando la muerte de una vacina. Son circunstancias que necesitan de mucho diálogo y admitiendo que lo hemos hecho mal, pero no por parte de la muerte de Metara que lo hemos hecho mal, sino que todos lo hemos hecho mal. O sea, a nadie se le ocurre gritar, ¡ay! Si es que no me piso metal, pero si una persona dice, ¡ay! Eso es, si una persona llega a protestar, ahora que es hijo, ¿y por qué protestar es contundir esa circunstancia, ¿no? E incluso perdonar. Le han, le han atoxicado tanto, le han acorralado tanto, que no ha podido responder de otra forma. ¿Comprendes eso? Hay mucha gente que ha formado parte de Metara, por ejemplo, que no se arrepiente hoy en día. A esa gente, ¿cómo se lo leen? ¿Cómo es que...? ¿De qué maneras de la sociedad de ella? Respetarla, ¿eh? Respetarla a una persona que no se arrepiente. Sí, 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 sí. Respetarla, ¿eh? En su momento es porque tiene cosas. ¿Y muchas de esas víctimas o sus familiares sufrieron vaginación por parte del pueblo? No, no se las acogía como comunidad. Si tú no has tenido relación con el vecino de enfrente, de pronto le ha pasado algo, ¿no? Y te encuentras con que... ¿Y quién soy yo para decir a mí, para decirle lo siento? O sea, son otras circunstancias, ¿eh? A día de hoy, caminando por Lemoa, por todos los vecinos, ¿tiene constancia, por ejemplo, usted, que haya pintadas a favor de los presos? ¿Y qué le parece que haya ese tipo de pintadas en los folios? ¡Jo! Son pocas. Debería haber más. Vamos a ver. Pero desde una trinchera se está viendo así, pero los muestros no vuelven. Y sin embargo, ellos pueden visitar a sus familiares. Es verdad, pero en esa visita a los familiares, ¿cuántos han perdido la vista en la carretera? ¡Hijo de la gran puta! ¡Párroco de Lemona! Que es de... del terrorismo llamado a mí... A mí me revienta esa palabra, pero ¿no? Pues porque sí. Sin más, o sea, no tiene ninguna explicación. Simplemente a mí me revienta, ¿no? Terrorismo. O sea, aquí algunos han explotado una cosa, ¿no? Ante esta agresión, respondemos con otra agresión. O sea, el que un coprimido al que quieren conquistar, pues responda, pues con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Nosotros entendemos que eso es una guerra entre bandos. Entonces...